Bueno chavales, hoy os traigo un vídeo súper completo, he visto que hay gente que intenta explicar esto y como que tardan unos, yo que sé, 30 minutos, pues no, aquí no lo vamos a hacer así. Primero, dato súper importante para mucha gente, ¿dónde está el almacén privado? Pues aquí, en el apartado, almacén privado, muy sencillo. Luego aquí podéis comprar lo que viene siendo pociones y demás, que de hecho yo necesito, voy a hacerlo de paso. Digo lo del almacén porque, bueno, yo lo he tenido que buscar porque cuando llegas a nivel 30, pues te quedas sin espacio la mayoría de veces y bueno, pues aquí está el almacén y ahí podéis guardar cosas. Vamos a ir a lo que viene siendo mejorar, lo que viene siendo nuestro poder, yo como veis tengo poquísimo poder, la verdad. Pero bueno, una de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, comprar armas, ¿vale? Armas que, bueno, no te van a dar poder de estadística del personaje, pero ayudan siempre. Como veis, yo tengo para conseguir este arma, que lo vamos a conseguir ya. Ahí está, ya la tenemos, sencillo, bastante mejor, de hecho me da 491 de poder, bastante fresco, ahí lo tengo. ¿Cómo he podido conseguir este arma? Muy sencillo, vamos a darle aquí y para conseguir lo que viene siendo este objeto, ¿vale? Nos sale esto, que lo podemos conseguir en el cuadrado mágico, que viene bien ir bastantes veces. En el 2 o aquí, por ejemplo, encima inexplorada o por fabricación y aquí para poder conseguir lo que viene siendo uno de estos necesitamos 5 o 10. Creo que antes eran 5 y por haber conseguido ahora es 10, no estoy seguro, ¿vale? De esto olvidarlo. Tenemos que conseguir 10 de estos en la versión inusual y de esto de polvo brillante. La iremos a fabricar y iríamos teniendo. ¿Cómo conseguimos este? Pues muy sencillo, con todas estas misiones, ¿de acuerdo? Con estas misiones de campo también, que son misiones diarias. Lo podemos fabricar, creo que no. Pero bueno, luchando, haciendo misiones y demás, lo conseguimos fácil, realmente. A mí me salen estas, pero bueno, como ves, bajamos para abajo y nos salen misiones de... Bueno, misiones no, zonas de fácil acceso para nuestro nivel. Y aquí podríamos dejar el personaje farmeando y consiguiendo un montón de estas. Y con un montón de estas podemos fabricar lo que viene siendo el arma que acabo de conseguir y ahora que acabáis de ver. A su vez también podéis hacer lo mismo como para el tema armadura, ¿vale? Ya veis, todo esto exactamente igual. El proceso es el mismo. ¿Qué quieres hacer o raro? Pues vale, quiero hacer o raro. ¿Cómo lo consigo mediante fabricación? Te voy a pedir acero inusual de esto. Yo lo doy a máximo, creo 30 ahora mismo. Y ya estaría bastante más cerca de lo que viene siendo conseguir esto, creo que era, ¿no? Con 30, pues mira, ya me quedo cerquita. La poción esta, más de lo mismo. Fabricación, aquí tenemos. ¿Cómo se hace? Pues con esto. Fabricaríamos unas cuantas también. Bastante fresco todo. Que por lo que sea, tú no quieres hacer eso, quieres ir a farmearte lo que viene siendo los ítems. Pues lo mismo de antes exactamente. Vamos aquí a hacer estas misiones, ¿vale? Este, bueno, en el cuadrado mágico lo podemos hacer. Encima secreta también podemos ir. Bastante easy todo. Así que para que hay objetos, pues como veis, como es este caso, que los podemos conseguir eso, peleando solo, ¿vale? No en misiones. Pero otros muchos sí se pueden conseguir en misiones. O sea que bastante sencillo el tema. De hecho, la mayoría de lo que vienen siendo estos, ¿vale? Se consiguen muy fácil. Como veis, yo recomiendo eso. O farmear los ítems inusuales. Y luego ya pues vas fabricando los raros a medida que vas pudiendo. Bueno, bastante sencillo esto. Una forma de conseguir mejor equipamiento. ¿De acuerdo? Y luego en el artesano tengo otra cosita que os interesa mucho de vosotros, seguro. Es que, por ejemplo, si queréis pociones de estas, para fabricarlas necesitáis de estas también, ¿vale? Esto es, bueno, por hacer misiones diarias, por pelear y demás. Cada vez que hay tiempo te dropean pociones, pues mira, te las mejoras y ya está. Te cuesta poquito y así pues le das uso a estas mierdas de pociones. Después volvemos al tema de poder. Para mejorar, bueno, entrenamiento y todo eso, ¿vale? Súper sencillo de hacer, ya lo sabemos. Pero luego tenemos el apartado códice, ¿vale? Que esto es muy, 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 pero que muy importante realmente. Y es que, bueno, por ejemplo, si hacemos esto, le damos a finalización, ¿vale? Nos aprende lo que viene siendo el códice y demás. Nos suman los PM80, ¿de acuerdo? Y a su vez con todas estas opciones lo podemos ir haciendo. Sí que es verdad que una vez lo hacéis, pues ya lo tenéis, ¿de acuerdo? Y perdid los objetos que utilizáis. Eso lo tenéis que tener en mente. Yo desgraciadamente solo tengo ese. Solo tengo este aprendido, por así decirlo. Y bueno, pues ya está. No tengo más, pero cuando vaya consiguiendo más, pues lo iré enseñando. A ver, puedes intentar conseguir esto en el mercado, ¿vale? O simplemente, pues yo qué sé, vas a la zona donde puedes encontrarlo y ya está. Luego aquí tenemos también el apartado servidor, tiempo limitado, bla, bla, bla. Esto es muy sencillo de entender. Bueno, de hecho no sé por qué me sale. Me sale como que puedo tener más, no sé por qué. Ah, vale, porque se necesita al menos uno, creo. ¿No? Es posible, vamos a darle a registrar. Quiero registrar el código y el objeto siempre da registrarlo. Vale, sí quiero, porque me aumenta cositas. Vale. Bien, 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 bien. Vale, yo pensaba que era por tener los dos. No solo por tener uno, pero al parecer, al parecer con tener uno ya sirve. Bueno, esto es si alguien más puede echar una mano en los comentarios, pues estaría súper guay, ¿vale? Para ayudar. Luego, otra cosa importante. Otra cosa bastante importante. El tema de las armas, ¿vale? Si tú quieres mejorar tu arma, creo que en fabricar se pueden mejorar. Mira, combinar. Vale, antes de nada, chicos, en la grabación yo mejoré esto antes que esto, porque bueno, estaba enseñando diferentes tipos de mejora. Y bueno, os lo voy a explicar después, pero vosotros no mejoréis nada todavía, ¿de acuerdo? Acabar de ver el vídeo y luego empezar a mejorar, porque tenéis que mejorar primero lo de abajo y luego lo de arriba. Yo lo hago al revés, de hecho en el vídeo lo comento, pero bueno. Bueno, si alguien está siguiendo paso a paso lo que yo hago, pues que esté atento, ¿vale? A lo que viene ahora y se espere a hacerlo todo al final. Vamos a ir a lo que viene siendo... Bueno, esto por ejemplo, si tienes muchas piernas de este tipo, pues yo que sé, metes unas cuantas, ¿vale? Y tienes la posibilidad de que te dé una mejor. Una rara, ¿vale? No ha sido el caso, pero bueno, hay una posibilidad de que te dé una mejor. Eso pues es una buena forma de lo que viene siendo abrirte espacio en tu inventario. Y lo que tiene muchas piernas, pues pam, te lo explico ahí. Vale, yo quería fragua, era fragua. Si por lo que sea, chicos, vosotros tenéis un arma. Bueno, una armadura en mi caso. Yo que sé, ¿cuál tengo equipada? Tengo equipada esta. Pues si la queréis mejorar a nivel 2, nos va a pedir estas opciones, pues pum. Lo desarrollamos y mejoramos lo que viene siendo nuestro equipamiento, ¿vale? ¿Recomiendo hacer esto? Sí, recomiendo hacerlo hasta el 4, ¿vale? Hasta el 4, que es cuando ya empieza a bajar la probabilidad, ¿vale? Como veis, lo vamos mejorando poco a poco. Aquí sería una más. Nos la jugamos. Me la voy a jugar. Perfecto, lo tenemos. Y ya, stop. Ya no la jugáis más porque podéis perder el objeto. Como veis, tenemos aquí el más 4, tipo 2. Esto es lo que yo recomiendo hacer. Después podéis mejorar lo que viene siendo, yo que sé, esto mediante, un momento, mediante combinar objetos. Luego, como veis, yo realmente creo que lo acabo de liar, sinceramente, porque he mejorado este, ¿vale? Aún más 4. Y vosotros lo que tendríais que buscar realmente es mejorar este al 2, perfecto. Y después de este pasar al 3 o incluso al 4. Y luego ya, una vez hecho esto, ¿vale? Ahí ya sí mejorar. Pero bueno, yo lo quería enseñar de ejemplo. Yo, digamos que se me ha liado. Pero bueno, vamos a hacerlo con otro tipo de ejemplo. En la parte inferior. Tengo este equipado. Quiero llegar a este, ¿vale? No puedo. No puedo. Pero bueno, si quiero llegar a este puedo. Tampoco. Bueno, pues este no va a ser el ejemplo. El ejemplo van a ser los guantes. Tengo este equipado, ¿vale? Y si, por lo que sea, quiero llegar a este, podemos mejorarlo. Le damos a fabricar. Y ya tendríamos la versión 2. Ahí está. Mejorado, ¿vale? Esta es otra forma de mejorar las cositas. Después tengo este. Y si por lo que sea, quiero mejorar a este puedo. No puedo. Pero mira, si quiero fabricar una de estas, la puedo fabricar. Fabricamos. Ahí está. Y aquí ya, pues, me lo mejoro a la versión 2. Ahí está. Bastante fácil de hacer. Collar es más de lo mismo. Tengo este. Pero si quiero mejorarlo al 2, tampoco puedo. Pero así puedo crear uno. Así que, bueno, no me voy a dejar porque yo tengo uno de estos. Eso prefiero mantenerme un poquito atrás. Y aquí, pues, si quiero mejorarlo, pues, tampoco puedo, ¿no? No. Pero bueno, si por lo que sea quieres conseguir esto, pues, lo mismo. ¿Dónde se consigue esto? Aquí, misión de campo, misión de vallo oculto. Invocar. Eso no sé cómo funciona. Pero bueno, ves aquí, diente por diente. Total, una misión diaria te lo pueden dar. Después, este tipo de cosas también. Misiones de vallo oculto que son en grupo T5. Pues, también. También se puede conseguir. Todo bastante sencillo de hacer, como estáis observando. Si por lo que sea quiero mejorar aquí tipo 2, este sí que me deja. Pues, lo fabricamos. Ahí está. ¿Puedes intercambiar uno de los materiales que quieres? Aceptamos todo. Ahí está. Ya tenemos bastante más poder. Tendremos 17.000. Bueno, solo mejorando las cositas que ya teníamos. Vamos a ver. Tenemos la espadita. Tenemos este 2 en más 4. Este 2, este 2 y este 2. Realmente, yo recomiendo hacer eso. Conseguir el número de abajo máximo posible y luego ya mejorarlo. No hacer lo que yo he hecho. Yo lo quería enseñar como ejemplo. Pero bueno, se me ha liado un poco, por así decirlo. Vale, y el último mini tip, por así decirlo, es que, por ejemplo, vamos aquí a la mochila. Y como veis, los que tienen estos símbolos son ítems que podemos vender. Mierda, la he liado. Vale. Joder, como estoy en este vídeo. ¿Qué podemos vender en el mercado, chicos? En el mercado se lo podemos vender a la gente por dinero del juego. ¿De acuerdo? Este dinero que no es el dinero como tal para conseguir los dracos. ¿Vale? No es el black steel. Pero bueno, se puede vender a la peñita y con ese dinero tú comprar otras cosas. Esto era lo que os quería traer en este vídeo. Hay gente que ha tardado 30 y pico minutos en explicar esto. Yo os lo he explicado en un momentito. Miraros el vídeo atento. Si no, a veces os habéis visto el vídeo, aplicáis todo como ya he explicado antes. Y poquito más, chicos. Nos vemos en el siguiente a subir niveles. Chao.